Hoy en el Tiempo Hoy, 12 de noviembre, es el Día Mundial contra la Neumonía. Asimismo, en 1918, Austria se convierte en República. En 2019 ocurre el lanzamiento de la plataforma de streaming Disney Plus en Estados Unidos y Canadá. En 1984, en los Estados Unidos, se lanza el disco Like a Virgin de la cantante estadounidense Madonna. Y en 1970 nace Tondia Harding, patinadora sobre hielo estadounidense. Televisión a un clic.